Bueno, nos metemos ya en el segundo bloque, acá en el diario 35, Sonda TV, les había anticipado, tenemos invitadas acá en el piso, precisamente son mujeres ellas, porque vamos a hablar de un tema que me parece realmente relevante, que es esto de la injerencia o la participación o la vinculación, como ya nos van a explicar, vamos a hablar en ese tema, de la mujer en la minería, algo que hasta acá ha sido tal vez un poco lejano para las mujeres, sin embargo, hoy se está dando y mucho tiene que ver en esto, está Alejandra Araya, que es la presidenta de la red latinoamericana de Mujeres Mineras, y está también Silvina Funtivero, Silvana, escribí mal, Silvana Escudero, que es la directora de prácticas de género, precisamente, de Starlet, y bueno, queríamos tenerlas acá para que hablemos un poco, profundicemos un poco más con todo esto, ¿cómo le va Alejandra? ¿cómo le va Silvana? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, un gusto y un saludo a la audiencia, muchas gracias por la invitación, así es. ¿Qué es Starlet de Alejandra? ¿Usted es la presidenta, un poco la impulsora de todo esto? Así es, soy una parte del equipo de trabajo, digamos, la cara visible, la que tiene sus responsabilidades como presidenta, pero hay detrás un gran equipo de trabajo, es imposible hacer nada si uno no tiene co-equipe y gente que esté en distintas áreas. Gracias. Me acompaña Silvana Funtivero, que es la directora de política y género de la institución, que es una asociación civil, que tiene la sede acá en San Juan, se originó acá en San Juan, y bueno, luego de la pandemia y luego de que empezaron a... Porque no hace mucho se gestó, ¿no? Claro, no hace mucho inició y se presentó ante la sociedad, pero de verdad que desde hace varios tiempos atrás, 2019, hemos empezado a transitar un camino que tiene que ver con esto, con la inserción de la mujer en la empleabilidad de la minería, una inserción genuina, donde seguramente uno tiene que interpelar estructuras, más allá de las coyunturas de salud, políticas. Este es un enfoque que está justamente visibilizando situaciones de la mujer y de su capacitación y de su formación para lograr la empleabilidad. Y en ese contexto estamos abocadas y abocados al primer encuentro de mujeres mineras, el primer encuentro nacional de mujeres mineras que se va a realizar en la provincia, en marzo, nueve, diez y once. Ya, ¿estamos ahí? Estamos ahí, a un mes. No me digas porque me da la ansiedad. Me manchó. Yo, un poquito que me digas, ya empiezo a tener pensamiento en la cabeza y la llamo doscientas veces a mi amiga que me banca y bueno, que tiene otro espíritu, así que nos complementamos, perfecto. Bueno, pero me imagino el nerviosismo, todo lo que genera, ¿no? Pero, por otro lado, poder concretar algo que es muy importante. Sí que sea San Juan y que tengamos esa gran responsabilidad de hablar de nuestro modelo minero de una manera orgullosa, ¿no? Y poder exportarlo, poder mostrarlo como una forma sustentable de hacer minería, de cuidar el medio ambiente y de que sea un bien para todos, donde todos estemos integrados con trabajo, con trabajo genuino, el bienestar. Así que de eso se trata este primer encuentro, que va a tener que ver con la capacitación y le doy la palabra a Silvana, que va a tener un verdadero muy importante en esto, ¿no? Desde su área. Sí, la verdad que estaba mirando las imágenes y cuánto uno camina, como lo decía Alejandra, esta sede hace poco se inauguró, pero nosotros llevamos muchísimo tiempo, mucho, pero mucho tiempo construyendo. Este valor que le vamos a entregar hoy a las mujeres que tiene que ver, como dice Alejandra, con la capacitación, la formación y la empleabilidad y la inserción de ellas dentro de un lugar que siempre estuvo destinado para hombres. Y en esto a mí me toca, bueno, traer la experiencia de muchos años de construcción y de desconstrucción del género y de este posicionamiento que hoy venimos a tener las mujeres, ¿no? A hacer el complemento de ustedes, el 50 y el 50. Y en esto, bueno, hay que tomar conciencia, hay que prepararse, estar al nivel de la situación y bueno, ese es nuestro desafío hoy. Y en esto contarte que la Red de Mujeres Mineras trae el primer encuentro de mujeres mineras nacionales, son mujeres mineras nacionales y un trabajo exquisito que estamos haciendo día a día de comunicarnos con todas las provincias que están muy interesadas en venir, en ver nuestro modelo y en replicarlo a nivel nacional. Porque de esto se trata, de tejer redes, de compartir vínculos, de compartir contactos y que no todo quede en un solo lugar y que los modelos sean llevados por todos lados porque creo que esto va a ser la base de que todos entendamos que la minería es sustentable, que es una industria desarrollada, que va por más desarrollo y que la empleabilidad va a ser un sustento para el bien de todos los ciudadanos. Bueno, y en ese marco, en ese contexto, ya se están viendo frutos, ¿no? Porque hay muchas mujeres ya que están vinculadas, ya están trabajando, ¿no? Ya han capacitado, eso digo fundamentalmente, eso primero que es capacitarse para después poder dar el paso, ¿no? Y hablar de capacitaciones, hablar de diálogo, de interpelar un paradigma que normalizado, no venimos ni a pelear ni a confrontar, venimos a visibilizar situaciones que a lo mejor han estado ocultas por una cuestión cultural, no hay otro elemento acá, ¿no? Y que esa visibilización implica una gran responsabilidad por parte de nuestra institución. Lo digo con mucho orgullo porque ha sido un logro de nuestro equipo de trabajo. Hay 12 mujeres que están tomando el curso de perforistas, que han empezado en noviembre. 12 mujeres con la demanda que hay en una situación de crisis que vive la provincia. Claro, y que es un curso que da la CAPERFO, y eso hay que decir, narrarlo organizadamente como sucedió. Nos invitaron a la firma del convenio entre el Estado y la CAPERFO, 130 personas tomaban ese curso. Nosotros dijimos, bueno, 130, 130, 130 hombres. Sí, bueno, yo soy muy histriónica y bueno, eso también me atraviesa, ¿no? Pudimos charlarlo con el presidente de la CAPERFO, Gualdino Acosta. Un motivo notorio me ve de referir la pelea, dijo, porque en la biografía está de Vicero Cruz. No, no hubo pelea, hubo sí un debate muy enriquecedor. Intercambio de ideas. Y intercambio de arenas. Claro, necesario. Es necesario, así que, good, very, very good, nos dijo, bueno, ya, ¿tienen banco de datos? Por supuesto, si para eso somos una institución organizada. Claro. Y ahí nosotros, como institución, como una ONG, esta tercera pata, esta bisagra entre lo público y privado, 12 chicas están tomando el... Son 12 chicas, pero ahora han sido muchas más las interesadas, ¿no? Sí, por supuesto que sí, nosotros tenemos un... Ahora viene la segunda parte. Y aparte de la segunda parte, ahora viene la incorporación de, no te digo de las 12, pero de algunas de las chicas que dan a trabajar directamente. Por eso es tan importante contarle a la mujer sanjuanina y a la mujer de toda la Argentina que la capacitación y la formación, y sobre todo la capacitación y la formación de habilidades blandas, que es lo que nosotros vamos a desarrollar ahora en este primer encuentro. El... La comunicación, el liderazgo, la conformación de equipos, viene a incorporar a la mujer en el sentido laboral, porque... Porque bueno, porque es un territorio que no debemos decir y no debemos negar que a nosotras nos cuesta. Sí. Cuesta. O sea, es un territorio que cuesta. Por las responsabilidades que nosotros tenemos fuera del hogar, en esto hago un hincapié, en diálogos con sectores mineros y con empresarios mineros. Por ejemplo, una de las trabas que ellos dicen es, bueno, está bien, pero si le damos empleabilidad a la mujer, la mujer va a ser madre en algún momento. Y si es madre, a ver, esos meses que son naturales, naturales, ¿qué hago? ¿Cómo que hace? A ver, se le da la posibilidad. Porque es natural, porque es madre, y porque bueno, seguramente está acompañando a un... a su marido que también a lo mejor está trabajando en la minera. Veamos la forma de poder articular esto que la mujer trae por naturaleza, que bienvenido sea, que seamos madre, que gestemos, que tengamos cosas que ustedes no las tienen, gracias a Dios, pero tenemos habilidades muy buenas, como por ejemplo, Córdoba nos traía un ejemplo que en Córdoba los colectivos los manejan las mujeres, por sus habilidades. Hay muchas cosas que la mujer debe desarrollar a través de esto. Muchas veces, a veces pasa, no tanto por los empleadores, porque yo muchas veces he hablado con empleadores y me han dicho, no, pero si las mujeres tienen... Sí, es cierto, sabemos, somos conscientes de que en algún momento les vamos a tener que dar licencia por maternidad, pero desarrollan habilidades que no las tienen los hombres, que no las pueden hacer, así que de todas maneras, aún con esas desventajas, si se quiere ponerle entre comillas, que tienen las mujeres, nosotros necesitamos de ellas. Por ahí muchas veces, tal vez, la limitación va de parte de las mujeres, es decir, no, no me van a aceptar, pero sí. Por eso, de eso se trata justamente esta capacitación de este primer encuentro, que tiene que ver con la comunicación, liderazgo y formación de equipo, de poner sobre la mesa estos temas que después de la pandemia han sido balizados desde otro lugar, es decir, de nuevo tenemos que hablar de qué es la comunicación, de qué es un líder, o cómo hacer para ser líder o aceptar quién sea un líder, es decir, volver a poner sobre la mesa estos temas y también interpelar nuestra mirada sobre una sociedad que siempre ha sido, y ya lo voy a decir porque me salgo de la vaina, patriarcal y androxística. Claro, exactamente. Claro, es decir, a este nivel de mujeres que, por ejemplo, pueden ser choferes o choferas, claro, choferas, de camiones, sí, porque el lenguaje es un territorio político y lo que no se nombra no existe, entonces, sí, yo soy, no, vamos a entrar por salida porque me van a, me voy a ir, pero claro que sí. Se capacitó para manejar esos camiones de tremenda envergadura, ¿no? Pero además de esto, otras mujeres que están en otro nivel de decisión, me contaban el otro día, bueno, nosotras tenemos que, por ejemplo, estar sentadas en una mesa de diálogo, de una licitación y estamos con paradigmas varoniles a la hora. Entonces, ¿cómo deconstruir esos instrumentos y acercarlos y hacerlos más democráticos? Para todos y todas, no voy a alargar el todes porque yo sé que generó como suspicacia, pero de verdad, es decir, empecemos a charlarlo, no pasa nada, no estamos generando conflicto, al contrario, estamos abriendo un territorio donde hay disponibilidad de trabajo, que es lo que todo el mundo nos pide, posibilidad, una posibilidad, por ejemplo, en este diálogo intenso con los perforistas, me decía, pero a lo mejor son muy pequeñas para tomar una perforadora, fíjate vos cómo la cuestión física sí es tenida en cuenta en este sector y si un varón va a cortar el pelo o va a hacer un vestido de novia, va a ser modisto, no se le cuestiona si tiene una mano muy pesada, bueno, ¿qué digo? Sí, sí. Nos corramos, busquemos otros enfoques, bueno, ponelo en la condición, si tiene que ser una persona, una mujer de un metro setenta, con determinados kilos y demás, ponelo en la condición, pero dame la posibilidad. claro, dame la posibilidad, dame el cupo de que haya mujeres que accedan a esa capacitación, como eso, muchos otros temas. Sí. concreta, concreta, sí, no, yo aportar siempre desde mi lugar, ¿no?, de política y género, género y política, los avances de la sociedad han sido muchos, muchos, las conquistas, a las cuales, a mí y a muchas de las mujeres no nos gusta decir lucha, son banderas que hoy tenemos que tomar todas las mujeres y en esto de tomar todas las mujeres estas banderas, la red no tiene sed de egoísmo ni de no apertura, al contrario, viene a abrir caminos, invitarlas a todas las mujeres a que se sumen, no se entiende por ahí mucho esto de, bueno, a ver, la red nos capacita y da, nos da empleo y hay que, hay que hacer un camino y el camino es propio de cada ser humano, es propio de cada mujer y esta desconstrucción y construcción que yo te hablo del género también es propia de cada una. A mí, la posibilidad de haber trabajado durante mucho tiempo relacionada con hombres en el Ejecutivo, me ha llevado a entender que, bueno, que ahora soy Silvana, que ahora, ahora puedo desde mi lugar, que no hace falta que alguien me diga vos estás capacitada para esto, vos vas a este lugar, que también es un desafío para mí, así que con, con este ejemplo les transmito a todas las sanjuaninas que el desafío está que lo tenemos que transitar desde los lugares de comunicación con el otro, no desde el confrontar, hay que dialogar, la gente necesita dialogar, si no salimos de este dolor, de todo esto que vino a dejarnos la pandemia modificados, no aprendimos nada. Te digo una sola cosita, porque es muy bueno hacer también periodismo de datos, está en las plataformas desde la Dirección de Información y Transparencia Minera, cuya directora es Sila Muñani, una sanjuanina, a nivel nacional, pueden consultar estos datos, confrontarlos, pero hay datos duros. En el último trimestre del 2021, hay el porcentaje de empleabilidad de mujer en la minería en toda la Argentina es de 9,18, frente a un 90,14 del varón. Una mujer, el salario promedio de una mujer es de 176.300 pesos y el de un varón de 196.800. Es decir, frente a esos datos, como Red de Mujeres Mineras, como nuestro objetivo en el estatuto lo establece y tenemos que accionar. Claro, claro. Yo entiendo que haya empresas en San Juan que están explorando y que esto va a ser una magnífica posibilidad para todos 2023-2024 que tienen otra política y a lo mejor otra mirada del género. Pero estos números son duros y hablan por sí solos y son de fuentes oficiales. Es decir, menos del 10%. Sí, sí. Sí, además me parece una injusticia tremenda también el tema del salario, ¿no? ¿Por qué tiene que haber esa diferenciación entre mujer y hombre si al fin y al cabo están cumpliendo con la misma mentalidad? Digo esto porque para las mujeres, ¿no? Para las que ellas representan. Son mujeres que conocen la minería desde adentro. Usted conoce mucho a fondo porque estuvo mucho tiempo con Jaime Berger, bueno, para el que no conoce, estuvo involucrada. O sea, está peleando, o sea, no va a discutir cualquier cosa, va a discutir algo que conoce, que tiene argumentos, que tiene fundamentos y sabe por dónde hay que pelear y cuáles son las posibilidades que tiene la mujer en la minería. Así es. No lo habla desde afuera, ¿no? Así es, así es. Desde el lugar de la comunicación, desde el lugar de la minería que me vino por esta hermosa cita maravillosa que has hecho hoy en un día especial como el 14. Precisamente. no hay casualidades sino causalidades. Así es. Y ya que lo has mencionado vos, entiendo que ese legado de responsabilidad social, de hacerse cargo de situaciones desequilibradas, injustas, de compensar territorios, Jaime me la alegó. Está en mi piel. De manera que es eso, es reconvertir una mujer atravesada por el dolor y vamos para adelante con capacidad, capacitación también y con respeto hacia la memoria. Bueno, Alejandra, hablábamos hace poquito varias incorporaciones en veladero, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Por eso, de eso se debe en veladero. Sé que José María tiene una política de género interesante. Hemos estado en conversaciones con las encargadas de comunidad. En esta cita que has traído, aprovechando también que hoy festejamos el Día de los Enamorados que se debería festejar todos los días. Me parece que esto es un confort comercial, pero haciendo ayer un poco de Google de lo que tenía que ver con San Valentín, tiene que ver con estos heroísmos, ¿no? Estas cosas que... A ver, sí, el voluntariado tiene que... Va de la mano con lo heroico. Y cuando uno conforma estos equipos, deja los egos de lado, deja todas aquellas cosas de lado y para no traer la improvisación, esto es bueno ya que lo trajiste acá, lo fundamental era acá incorporar mujeres que tuvieran que ver con esto, o sea, ver, con la minería, con el género, con la capacitación, con la formación, con la empleabilidad, porque todo lo demás está inventado. Nosotros, y por inventado no lo quiero decir de mala manera, sino que nos parecía que nuestra responsabilidad social que es lo que trae adelante hoy esta red de mujeres mineras que es responsabilidad social, hoy hablando desde este lugar, mañana desde el lugar que nos toque, porque la red de mujeres mineras está incorporada a la institucionalidad del Ejecutivo. Esto sí se debe decir, dar un reconocimiento especial al Ministerio de Minería que nos acompaña desde el primer momento, al señor gobernador de la provincia que nunca nos bajó el pulgar, al contrario, nos dijo, chicas vayan, desde la Secretaría de la Nación de Minería, también el intercambio con, porque se llama Red de Mujeres Mineras Latinoamericanas, porque nuestro intercambio con los países vecinos fue también muy rico, nos nutrimos de esto, nos paró la pandemia, pero no hay improvisación acá. Que Alejandra esté con este legado, que yo, a mí no me gusta hablar de mí, incorpore el legado de mucho trabajo, de muchos años de género, tiene que ver con que queremos acortar camino y entregarles este legado a las postas que vienen. No sé si fue clara. Sí, absolutamente. Alejandra, no tenemos mucho tiempo, pero la vamos a sujetar porque después viene, cuando esté más cerca el encuentro, para que hablemos más. Sí, dale. Quiero que recuerde cuándo va a ser y todos los detalles. Estamos trabajando a full, antes de venir para acá, me llamaban desde La Rioja, por ejemplo, ¿no? El viernes hablé con Catamarca también, 9, 10 y 11 de marzo, hay una capacitación que va a ser cada uno temas de comunicación, liderazgo y formación de equipos cada uno de esos días y estamos armando toda la logística. Claro, claro. Así que, más cerca sí, buenísimo. Sí, 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 totalmente. A mí me han dicho que soy de la casa. Sí, sí, absolutamente de la casa, estuve trabajando acá con nosotros, somos compañeros, así que bueno. estuve el año pasado haciendo la práctica del periodismo acá, así que me han dicho eso recién, yo lo tomo. Siempre es bienvenida, Alejandra, así que cuando quieran, ya más cerca la vamos a convocar del encuentro, así ya vamos ahondando más en todo esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes, hasta luego.